¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comiandosego, un nuevo día estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 y hace un par de semanas se me ocurrió hacer pues un directo especial jugando con suscriptores en privadas y tal y una de las partidas pues me animé a hacer un analizando subs en este caso, ¿no? expectando la partida, lo que pasa que en esta época no había espectador con lo cual pues tenía que meterme en un equipo y suicidarme, pero vais a ver durante la partida que como los chavales no estaban viendo el directo por lo que sea me revivían y tal y fue bastante gracioso, ¿no? pero bueno, definitiva, episodio especial de analizando, en este caso pues privadas creo que ahora las van a arreglar un poquito mejor de hecho esta privada estaba bugueada y creo que había un equipo de 6 personas, si no me equivoco al final, ya lo vais a ver o sea, está el juego reventado, pero bueno, así que nada señores, espero que os guste, un pedazo de like si queréis podéis participar en estas privadas de vez en cuando, seguidme por la plataforma morada, ¿no? que si no YouTube se enfada, sabéis cuál es mi canal y estoy ahí todos los días en directo tanto para la temporada nueva que es mañana, la mitad de temporada con la Ranked como también de vez en cuando pues que hago privadas y tal, en este caso estaba en Play, en el canal de Play pero también lo he hecho alguna vez en mi canal así que nada gente, espero que os muere el resto de la partida al lío lo han hecho bastante bien ahí era solo uno, ¿eh? el que les ha puseado o sea el equipo de Cheto, o sea como vayan 6 enfermos por ahí corriendo, flipas el código se cambia cada partida cuando regalamos la siguiente, os lo digo, ¿vale? lo pongo en pantalla para que os unáis si queréis y podéis jugar desde cualquier plataforma o desde cualquier región, da igual lo que pasa que a veces te da algún error y tal, pero bueno, pues están un poco buenas las privadas mira, han encontrado una fortaleza UAV, tienen armas decentes ¿otro UAV? ah, no, es un aéreo siempre que jugáis Royal Mini no le dejas pillar esa arma siempre que jugáis Royal Mini podéis ir a alguna fortaleza de estas intentad lootearlas porque siempre suelen tener mucho dinero y os podéis comprarlo, da autoarmas, lo que queráis bueno, UAV ahí, no hay nadie, ¿no? a la derecha sale alguien hice trampas para ganar en Royal Mini qué guarro, ¿eh? a ver, yo si queréis puedo hacer una partida grande en plan de 150, pero no se va a llenar la lobby y el problema que va a tener eso es que va a ser un mapa demasiado grande para la gente que hay, ¿sabéis? entonces, claro van a ir a por esta gente, van a matar me gusta Facundo y Cangrejo que van a matar gente, ¿eh? me gusta igual van a zona van a zona, ¿no? con el UAV, bueno, el UAV es el desacabado cuidado, Facundo va borracho pues un poco random el tema este de los equipos y los torneos, ¿cómo lo hacen? porque a lo mejor eso lo en Royal Mini que está bugueado en los torneos para jugar privadas se buguean a los equipos, supongo, no sé es que hasta que el juego no lo arreglen bien hacer privadas es un poco caos pero bueno, hoy como es un día especial, pues le están cambiando la tienda desde arriba no, me han reseado vale, ¿puedo ayudar a mi equipo un momento? voy a intentar tirarme para ayudarles, ¿vale? solo la Facundo se ha cargado a uno yo los mato y luego me suicido, ¿vale? ¿dónde la han matado? voy a ayudar a Facundo a pistola, ¿vale? o están viendo el directo, creo entonces me han reseado vamos a intervenir vale, yo he intervenido ya, ¿vale? yo me suicido ya he intervenido para ayudar a mi equipo solo soy como el ángel de la guarda soy el ángel de la guarda, ¿vale? entro, mato al equipo que está con mi equipo y me suicido y ya les dejo que jueguen ellos soy el comodín pues no me río ahí más, cabrones vale, Facundo por lo menos puede revivir a Cangrejo a mí no, Facundo, ¿eh? a Cangrejo ¿se viene, revive? vale, me ha escuchado, Facundo me ha escuchado grande, Facundo, grande ahí no, no, Facundo sabe, Facundo le sabe pídate un nuevo V, Facundo no, Facundo no bajan la proporción hostia, el helicóptero gordo aquí no lo han quitado ya está, voy a ganar la partida con el helicóptero este a ver ¡Dios! ¡Ha vuelto el helicóptero gordo! hostia, eso se maneja muy mal, ¿eh? me voy a comer el aéreo, creo pero bueno, da igual ¡Hola! pues me quedo aquí arriba que no me mato, me mato no, 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 quiero jugar, no quiero jugar quiero que mi equipo, o sea, quiero espectrar a mi equipo ¡No, otra vez, no! bueno, tendré que volver al helicóptero nuestro UAV está sobre la zona ¿por qué puedo entrar así? ¡Noooo! ¡Aaah! ya se han gastado 12.000 yo creo que están jugando en plan súper en serio es una putada en verdad que que ellos estén jugando súper en serio no estén viendo el directo de casualidad y yo les digo en plan no me arribáis que estoy ensuciándome todo el rato, ¿sabes? para poder espectar Facundo está troleando, ¿eh? no pasa nada yo creo que resuelve vamos a ver a Facundo el juego machao es que va muy mal o sea, el equipo de Cheto Juancho creo que son 6 y yo me puse solo y no vamos a ver cómo lo hace Facundo los tiene arriba eran dos creo arriba al menos Cangrejo tiene dinero lo bueno es que ya no tiene dinero Facundo entonces no me puede revivir ya sí, arriba tenía por lo menos dos y ahora lo está haciendo bien lo único que es un poco pesado subir tanta escalera en este edificio pero bueno también podría ir por el ascensor pero es un poco arriesgado yo creo que les va a pillar desprevenidos seguramente no creo que se esperen que les suba alguien por las escaleras son cuatro o sea, que se han ido dos entonces eran seis, ¿eh? vale, los tienen ya aquí arriba creo, ¿eh? igual se han escuchado, ¿eh? con humos no sé yo si es buena idea los humos ojo, rotación de Facundo O.P. yo me hubiese ido más o sea, aprovechando los humos yo sinceramente hubiese volado hasta aquí bueno, Cangarejo ha muerto Facundo tienes que ganar me mataron yo era la corona de la ciudad F vale, pues al menos tiene loadout aquí Facundo yo creo que Facundo está pensando en intentar pillar dinero para revivirme a ver, si hace eso Facundo intento ayudarle a ganar la partida ¿vale? o sea, ya sería muy trolear, ¿no? la gracia es expectar subs pero claro, como no está viendo el directo pues el pobre no me puede tendría que ponerme un micrófono como os digo en la play para poder hablar con él lo va a tener un poco complicado porque está la fortaleza ahí no tiene pasta además oh lo va a hacer, ¿eh? lo va a hacer, chavales lo va a hacer, ¿eh? Facundo ahora mismo o sea, ahora mismo o sea, su vida ahora mismo uy, lo van a matar ¡no, Facundo! o sea, básicamente su vida era revivirme F Facundo, chavales yo digo si me revivía intentaría ganar pero bueno ya la han matado así que seguimos expectando a ver este equipo ¿cuál es? tiene mucha pasta, ¿eh? Death Gamer y Deathcrap tiene gente a la derecha no, el micrófono del mando lo tengo apagado, creo lo tengo desactivado en teoría ¡wow! que buena no sé a quién han matado ¿era Chieto ese? iba con Steam Tryhard bueno, Death Gamer parece que maneja, ¿eh? tienen ahí un loadout no es mala idea aunque tiene ya sus armas, creo aquí dentro va a haber gente 100% probablemente estén arriba no es malo subir con el ascensor y subir por la escalera de la derecha pero no, tienen abajo ¿estuvo un buena? vale lo malo de pegarse ahora ah, ¿y has muerto Cheto? yo sí oh estoy viendo a a Death Gamer yo me he suicidado como tres o cuatro veces y mi equipo me riría, ¿sabes? ah, le mataron güey, no tenía placas, creo se ha quedado enterrado, tú pobre cangrejo vale, vamos a ver a Deathcraft que lleva cero kills con una Fennec no le sabe al meta ¿aéreo ahí? vale, buena tiene que tener uno por aquí arriba seguro o sea, están ahí con Claymore ¿no? al parecer sí lo tiene ahí ¿no lo ha visto? otro más, ¿no? creo que hay otro a la derecha Claymore cuidado la ha tirado por ahí podía haber hackeado la Claymore con la ventaja no sé si sabe que puede hackear Claymore no era malo hackear las Claymore ahí ¿eh? ¡hostia! se acabó y tenemos a Criris y a Payball, ¿no? que creo que Criris ha sido el que me ha matado en el helicóptero troleando, ¿no? madre mía hay 80 morteros, tú ¿ese humo es bueno? para cruzar la siguiente casa buena, buena, buena tiene que tener gente aquí dentro probablemente en la segunda planta así que tiene que revisar bien si hay alguien ¿en el tejado o aquí en la segunda planta? ¿alguien hay? porque se escuchan pasos, creo pero como los morteros no dejan oír nada pues no escuchan nada igualmente el equipo de Cheto sigue vivo ¡oh! o sea, el Cheto está aquí pero está muerto ¿vale? de momento aquí están bien o sea, no es la mejor posición la mejor posición es la casa que está a la derecha yo creo o la que tienen detrás pero al menos aquí están dentro ¿sabes? ahí vuela uno ah, no le dio vale como se cierre para el campo F, ¿no? bueno, de hecho sí se cierra siempre para el medio aquí o sea, en Royal Mini no se mueve el círculo pues deberían ir por el muro por las escaleras esperar a que salten los que están en la casa y ya intentar meterse en zona tienen aéreo para limpiarse la zona ellos así que no es mala yo me pegaría el muro y esperaría que salgan estos de la izquierda y luego tiraría el aéreo para cortar a los de la casa les ha saltado uno en el tejado justo hostia parkour eh, ha salido otro vale, buena tire máscara buena igual un poco tarde ahora se ha muerto ese mejor el aéreo yo creo que más que para el monte para la derecha aunque en el monte puede haber alguien tiene otro aéreo bueno, mejor así ya no tiene que pensárselo le van a matar ahí está, de derecha bueno, bueno, humo le quedan dos equipos tiene que tirar el aéreo en el... sí, a la derecha oh, cuidado que lo hace un humo el aéreo, el aéreo ahí está yo lo hubiese tirado un poquito antes quizá ha perdido estaba complicado igualmente lo tenía complicado, eh lo tenía complicado quizá era mejor iría como os digo en vez del monte que no había nadie a la derecha pero bueno, ha estado bien ha estado bien tampoco voy a haber hecho mucho más el pobre estaba rodeado eh, que tramposos son cuatro mira, mira, mira son seis ah, que sois seis sí, lo he dicho éramos seis pero aquí sois cuatro, ¿no? ee ee Gracias por ver el video.